No va a ser planas, evidentemente, ni siquiera logran ponerse de acuerdo sobre el método que usarán para elegir a sus candidatos, pues mientras el dirigente del PAN, Marco Cortés, dice que los aspirantes deben juntar al menos un millón de firmas y Alejandro Moreno, dirigente del PIL lo respalda, Jesús Zambrano del PRD lo desconoce. Quienes aspiran a la presidencia de la República cuentan con un mínimo de conocimiento social, además de contar con el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades. A los PRIistas, el millón de firmas, bueno, si quieren poner más, más, los PRIistas podemos hacer eso y más. Tenemos estructura, tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos partido. ¿Pero esto de las firmas lo ves bien o no te gusta? Bien, vamos a ver, cuando los requisitos vengan puestos por un partido, van a empezar a surgir las suspicacias del otro partido, pero si lo acordamos juntos, junto con la sociedad civil, entonces ya no habrá lugar a eso. Viertamente, ante la sociedad, ya vamos rezagados. ¿Para qué ocultarlo y no ocultarlo?